Música Sonoro, fuerte Sonoro, fuerte Sonoro, fuerte Sonoro, fuerte ¿Y a dónde van a parar todos estos dos? Ah, ahí tiene que... Ahí tiene que... Ahí tiene que... Ahí tiene que... Pues el primero, ¿qué? Pues la vuelta a todos este, ¿eh? En la armonía En la ventana Sonoro 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.